En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concede que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero ese sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos hijos, ayer escuchábamos en el Evangelio que hay que abrir el corazón a Dios y saber pedir. Pero realmente ser muy conscientes lo que le estamos pidiendo nosotros a Dios. Dios, esa petición de esta madre estaba fuera de la realidad, fuera de lo que Dios les estaba enseñando. Jesús vino a enseñar la humildad y la sencillez. No ha venido a enseñarnos un puesto. No ha venido a que podamos nosotros sentir más, sentirnos más que el otro. No va en el pensamiento de Cristo y de nosotros como cristianos. Qué alegría es que podamos servir con humildad. Qué alegría es estar así, como decimos ordinariamente, entre la raza, entre el pueblo. Y poder comunicar sencillez. Siempre sirviendo, siempre sirviendo. Siempre descubriendo en el otro que es mi hermano y que tiene la misma dignidad que el servidor en la persona, primera persona. Y reconocer que el otro es igual. Vamos buscando nosotros para vivir y llegar al reino de Dios. Que siempre podamos obtener siempre la sencillez. Que podamos siempre disponer nuestra vida a lo que Dios nos pida. A veces nos tocará estar sirviendo o habrá un puesto, pero no por luchar por un puesto, por estar encima del otro. Si no realmente, si te toca estar arriba, pues hacerlo como si estuvieras abajo o si estuviéramos abajo. Que el Señor nos dé su gracia y nos dé la valentía. Y que nos dé esa humildad para siempre reconocer en el otro, mi hermano. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. Amén. Amén.